Música Cuentan que una serpiente empezó a perseguir desesperadamente una luciérnaga. Esta huía rápido y con miedo de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba dejar de ceder en su intento. Se evadió un día, pero el reptil no desistía. Dos noches y nada. En el tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga se detuvo y dijo a la serpiente, ¿Puedo hacerte tres preguntas? No acostumbra hacer concesiones a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntarme, ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No. ¿Yo te hice algún mal? No. ¿Entonces por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, dice la palabra, El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La carcoma es un insecto que se come la madera desde adentro, pero cuando te das cuenta de su presencia, es porque ya ha comido demasiado. La Biblia compara la envidia con ese animalito, ya que al igual que esa plaga, este pecado nos va consumiendo desde lo más profundo. La envidia es tan peligrosa como silenciosa. De hecho, siempre es más fácil escuchar la frase, me tienen envidia, a la confesión, tengo envidia. La envidia es el dolor, enojo y descontento por la felicidad o bendición en otro. El envidioso ve la prosperidad de los demás como si fuera una ofensa contra él y busca venganza. La envidia no tiene cabida en el plan de Dios para nuestra vida. Sin embargo, todos luchamos con eso en un momento u otro de la vida, o quizás en más momentos de los que quisiéramos admitir. ¿Y sabes por dónde empiezan la envidia y los celos? Por la comparación. Cuando comparas tu realidad con la de otro, cuando comparas tu familia con la de tus amigos, cuando comparamos nuestro ministerio, su trabajo, poco a poco nuestro corazón comienza a contaminarse y sin darnos cuenta, llegamos al punto en que nos encontramos cuestionando incluso a Dios. Ante tales peligros, la palabra está llena de exhortaciones a cuidar nuestro corazón y limpiarlo de cosas tan contaminantes como los celos, la envidia y la codicia de lo que otro tiene o ha logrado. Podemos justificarlo de mil maneras, pero déjame decirte sin tapujos una vez más, la envidia no tiene cabida en el plan de Dios para nuestra vida. Desde un principio, él lo dejó bien claro. El Creador, que nos conoce muy bien, por eso mismo, porque es nuestro Creador, sabía que al codiciar produce envidia y la envidia muerte. Por eso mandó, no codicien la casa de tu prójimo, no codicien su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Quizás te parezca increíble, pero muchos incluso envidian la relación con Dios, la unción, el ministerio, los puestos en directivas y el liderazgo de otros. La envidia la podemos definir como el sufrimiento, el pesar, la amargura que siente una persona cuando su prójimo le va bien en cualquier área de la vida. Muchas personas no tienen felicidad en sus vidas debido a la envidia, desean el éxito de los demás, su casa, su carro. La envidia destruye al ser humano en todas las áreas, e incluso lleva hasta la muerte. Dicho en otras palabras, la envidia es un resentimiento que vive en nuestro ser, debido a las cualidades, cosas o posiciones que tienen otras personas. En la Biblia encontramos múltiplos ejemplos de esta situación. Raquel envidiaba a Lea porque ella tenía hijos. Los hermanos de José lo envidiaban por el favoritismo que aparentemente su padre tenía para con él. En el libro de los Hechos encontramos que los judíos estaban opuestos a la predicación de Pablo tan solo por razones de envidia. Dice la palabra que cuando los judíos vieron las multitudes se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Cualquier cosa que una persona considere como una ventaja sobre otra puede desencadenar ese sentimiento. Por ejemplo, la popularidad, la apariencia, la inteligencia, un buen empleo y hasta la madurez espiritual que pueda tener alguien. La envidia es el común denominador que destruye cada amistad, destruye familias, negocios, iglesias y vecindarios, fomenta el tipo de mentalidad que dice yo me lo merezco, se alimenta de sospechas y suposiciones, enciende el chisme y la calumnia y muchas de las veces se disfraza como espiritualidad. La envidia no toma en consideración lo duro que otros trabajaron para merecerse lo que tiene o para llegar al puesto que tiene. La envidia no está interesada en los sacrificios que alguien hizo para llegar al lugar donde se encuentra. Por eso en este día tenemos que pedirle a Dios que nos haga libre de la envidia. Señor, gracias por tu palabra. Solo tú puedes cambiar tempestad por calma, soberbia por humildad, egoísmo por bondad. Por eso, mi Dios bendito, te pido que puedas cambiar esta situación. Que no permitas que la envidia de otros afecte mi vida y la de mi familia. No permitas que me deprimo o me siento mal a causa de otros. Dame de tu sabiduría, hermoso Dios, para poder identificar y darme cuenta cuando alguna persona se acerca a mí de manera malintencionada, para poder ver a esos falsos amigos que se esconden bajo una grata sonrisa. Ayúdame, Padre Celestial, a librarme de ellos. Toca, Señor, el corazón de esas personas. Ayúdales a reconocer su error y a cambiar. Ayúdales a ser personas buenas y justas con los demás. Ilumina con tu luz sus caminos. Dale la salida en medio de esos sentimientos tan amargos. Con mucho fervor te ruego por tu santa protección, para que me cuides de toda persona que quiera dañarme, a mí o a mi familia. Cuídanos, mantennos bajo tu sagrado manto, para que nada nos hiera, para que nada perturbe nuestra tranquilidad. Bendícenos y danos la fuerza y el poder para enfrentar a nuestros enemigos, para poder cuidar de nosotros y de los que nos rodean. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.